Eh, hola pollitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te traigo una paleta payaso, pero ya sabes, cuesta un like. ¿Ya lo dejaste? Vamos, déjalo. Ya, viento, toma tu paleta payaso. Y ahora sí, que comience el video. Bueno, pollitos, como ustedes ya saben, ayer publiqué en la parte de comunidad que iba a hacer un video de preguntas y respuestas. No muchas personas comentaron esta publicación, así que nada más les traigo unas varias preguntitas que me hicieron, pero yo las voy a responder en este video. Así que sin más que decir, vamos con estas preguntas. Y la pregunta número uno fue... ¿Y es que Garena no hace algo con el hack de Kuban YouTube? ¿Será que los hackers van a terminar gobernando el Free Fire? La verdad, crack, no sé. Garena, su juego ya está yéndose para abajo. Sí, porque hay demasiados hackers y pues no pueden jugar ya bien este juego. Y ahora este youtuber que está haciendo mods, pues no le hace nada. Eso es injusto, ¿no? ¿Jugarías conmigo a Free Fire? ¿Sabes quién es Fernanflo? Crack, sí jugaría contigo, así que te voy a poner mi ID por aquí. Y sí, también sé quién es Fernanflo. Ese youtuber nos sacó un buen de sonrisas en mi infancia. Bueno, en mi parte, a mí me sacaba un chingo de sonrisas. ¿Cuántos años tienes? ¿Viajarías a otro país? ¿Tienes novia? ¿Tienes mascotas? ¿Coca o Pepsi? Tengo 16 años. El 12 de agosto cumplo 17. Sí, ya voy a estar grande. ¿Viajarías a otro país? Pues sí, me gustaría viajar a Colombia. Y sí, tengo novia. Sí, sí, tengo. También tengo dos mascotas, dos perritos. Y en lo personal, a mí me gusta la coca. ¿Perdonarías a Barret por su pelea de hoy? Ok, y la respuesta es no. Nada, no te creas, sí. ¿Qué te inspiró para volverte youtuber? La verdad, crack, yo no me inspiré en nada. La verdad es que yo un día agarré mi celular y me puse a hacer un video y lo subí. Y sí, desde ahí empezó todo. También me gusta hacer mucho los videos. Y también me gusta que la gente les guste. Y eso es lo que me motiva. Que les saque una sonrisa día a día con mis videos y mis tonterías que siempre hago. ¿De dónde eres? ¿Cuándo mostrarás tu cara? Yo soy de México y pues en un video voy a mostrar mi cara. Pero ya será pronto. ¿Cuál es tu nombre real? Ah, mi nombre real es Eduardo. ¿Es no por? La respuesta es no, crack. No. ¿Grabarías un video conmigo? La respuesta es claro que sí, crack. Cuando tú quieras. Hasta aquí ha llegado este video. Si eres nuevo, suscríbete y dale like. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.